El presidente del Banco Central de Reserva presentó un estudio sobre el comportamiento de las remesas y según dijo, en lo que va del año han crecido un 6%, lo que representa el ingreso de 2.400 millones de dólares. Las remesas desde los Estados Unidos son un motor importante para la economía salvadoreña. Según estudios del Banco Central de Reserva, 20 de cada 100 familias viven de ellas. Actualmente las remesas están creciendo alrededor del 6%, o sea que es un crecimiento que se explica principalmente por la reducción del desempleo hispano. Estados como California, Maryland, Texas y Nueva York son los que más envían remesas a nuestro país. Del 100% de ellas, el 60.7% fueron liquidadas en bancos, el 33.2% en cooperativas y el 6.1% directamente por familiares. El número uno es California, que tiene alrededor del 30% de las remesas y más o menos el 30% también de los salvadoreños que viven en ese país. Y se ubica principalmente en sectores servicios donde trabajan la mayoría de salvadoreños residentes en los Estados Unidos. ¿Qué servicios? Principalmente construcción, servicios personales, restaurantes y hoteles, obras de jardinería. El estudio del BCR refleja que los departamentos que más remesas reciben son San Salvador, La Unión, San Miguel, Santa Ana, Usulután y La Libertad. Que son unos 322 mil hogares y más o menos 1.2 millones de personas involucradas en esos hogares. ¿Esa siempre es representativa? Pues es una porción muy importante de la población. Pero no solo las remesas de dinero representan un crecimiento, también el envío de especies, es decir, ropa, zapatos, electrodomésticos, medicamentos y computadoras. Que alrededor de 298 millones de dólares es el valor que tienen las remesas en especies que vienen desde los Estados Unidos. Según el BCR los motivos principales son la Navidad con un 54.9%, celebraciones 24.7%, fiestas patronales 3.3%, semana santa 3% y otros 22%. Sí, las remesas en especies son los regalos que envían nuestros padres, nuestros hermanos a partir de computadoras, ropa, celulares. Las autoridades del BCR aseguran que para el cierre de este año se puede superar el 6% de crecimiento debido a la demanda de empleos en Estados Unidos. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy.